Así fue mi querer, pero tú no le diste el valor, todavía no sabes comprender. A mi papá le gustaba el vallenato, mi papá componía vallenato. Bueno, de mi papá recuerdo que en la década de 99, 98, que él era una de las personas que le hacía mantenimiento a estos caños. Con mi papá que se ponía a cantar porque le gustaba cantar. Y con mi hermano Gouldy disfrutábamos de las comidas que hacíamos en la orilla del caño. Obviamente cuando nos íbamos apagábamos todo, éramos muy responsables para que no se produciera ningún tipo de incendio, ninguna afectación. Por acá nos estaba cantando un ave que se llama Azulejo manglero conirrostro bicolor, una especie que está casi amenazado según la Unión Internacional para la Naturaleza. Y bueno, cuando cumplí mi cumpleaños, 15, 16, no recuerdo bien, pero mi padre me trajo aquí y me regaló de cumpleaños un árbol. Yo emocionado, yo esperaba otra cosa como cualquier niño, pero de pronto él sembró en mí esa sensibilización de que había que conservar, de que había que educar, ya que él había sido un depredador de la naturaleza y después que la naturaleza le dio una lección, mi papá dejó de cazar. Porque este es un ecosistema marino costero, un ecosistema que oferta una gran diversidad alimenticia para muchas especies. Muchas especies entran aquí, salen mar afuera, se reproducen y vuelven al bosque de manglar. Entonces uno de los ecosistemas súper importantísimos porque controla poblaciones, controla la erupción costera, sirve para amortiguación de barreras vivas y es una gran industria que produce mucho oxígeno. Para mí la persona número uno es la pesca. La pesca porque con la pesca de pronto hay personas que no tienen conciencia y atrapan el pez pequeño. Entonces ese pez pequeño no le da tiempo de reproducirse. La almeja es una especie que está también en peligro crítico. Esta pesca consiste en esta especie de almeja que ellos la sacan desde la profundidad, desde muy abajo. Utilizan como un icopor, una canasta y un rastrillo. Entonces las afectaciones que produce esa pesca es que cuando sumergen, que mueven, abajo hay una cantidad de alevino, muchas especies. Entonces hay una remoción y eso puede generar un impacto negativo sobre las especies. Y también es un modo de subsistencia, tradicionalmente lo vienen haciendo desde los años 70. La segunda presión es los incendios forestales. Que de pronto, y lo dejo claro, de que más que todo esto es por caza, pero son en los humedales donde prenden para sacar las tortugas y coteas o para sacar los chigüiros. Generalmente los cazadores conocen mucho y a veces ven donde el animal come. Pero como son pantanos espesos, al ver esos pantanos espesos, lo que prefieren es meterle candela desde un lado y cubrir la parte del otro por donde va a salir el animal. Y así hace la captura, pero a veces se le sale de las manos y termina generando esas afectaciones sobre el ecosistema. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Vago Chima Chima, una especie de residente, estamos viendo un juvenil. Posteriormente cuando llegas a tu casa, te firmas en las guías de aves, en las guías de aves te van mostrando y te van ayudando a mirar el detalle que hay dentro de él. Bueno, aparte de la conservación, lo que más me encanta de este tema de la conservación es el tema de la observación de aves. Me da mucha tranquilidad, me da mucha paz. Este es un aeropuerto internacional de las aves. En esta ciénaga, en la ciénaga de Alatascosa, llegan muchas aves del hemisferio norte y se concentran en el vía parque Isla de Salamanca. Si nosotros conservamos estos ecosistemas, nosotros estamos contribuyendo con el planeta. Estamos contribuyendo con una mejor salud. Todos sabemos todo el deterioro que tenemos en la capa del zono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!